Hola portales, soy Promoción 2020 y este es el resultado de nuestro trabajo virtual de la asignatura de física. La actividad fue diseñada bajo la aplicación del protocolo ORIO, organización, responsabilidad, expectativa y objetivos. Veamos el paso a paso. Organización, en nuestro drive encontramos documentos claros para nuestra ruta de trabajo que nos permitió organizarnos en tiempo y objetivos para cada componente del proyecto. Desde un principio se nos brindaron roles de trabajo claros, cada instrucción era precisa y tenía un sentido dentro del hilo de conducción del proyecto. Esto me permitió responsabilizarme de mis trabajos dentro de las horas de clase, ya fueran sincrónicas o asincrónicas. Nos brindaban con cada actividad pequeños avances del trabajo final. Esto nos generaba momentos donde la imaginación no paraba buscando una solución a nuestro proyecto. El tema se volvió familiar ya que cada miembro de la casa aportó. La expectativa crecía con el desarrollo de cada actividad. Siempre existe un objetivo general, el cual fue diseñar una máquina de Goldbeck, pero cada actividad previa al desarrollo del proyecto aportaba objetivos secundarios como investigar, crear e imaginar. ¡Suscríbete al canal! Las máquinas de Goldbeck a las que se les nombraron en honor a su creador, un ingeniero, inventor y dibujante norteamericano de la vieja escuela, Roof Goldbeck. Es cualquier aparato muy complejo que realiza una tarea demasiado simple, de una manera indirecta y en ocasiones o casi todas con pasos innecesarios. Es muy probable que la hayas visto e imaginado e incluso disfrutado en alguna serie animada como Tommy Jerry o en una película como Back to the Future, cuando son activadas por un científico loco o un nerd del turno. Básicamente una máquina de Goldbeck es excesivamente complicada en su construcción, donde mientras más compleja mejor, excesivamente simple en su propósito donde mientras más simple mejor. Una reacción encadena de diferentes mecanismos desde el estímulo inicial hasta la reacción final, impredecibles hasta la última etapa. Esta máquina es un mando a distancia. Probablemente hayas imaginado un mecanismo similar cuando no encuentras el control del televisor y no te quieres levantar de sofá a prenderlo. Evidentemente en el diseño de una máquina de Goldberg es más importante la forma que el fondo, más importante el cómo que el qué. Como consecuencia tenemos una máquina estupenda para fomentar la creatividad. Es una herramienta didáctica que combina invención y experimentación con todo tipo de artefactos y un tipo particular de diversión, tanto para el creador como para los espectadores de la máquina. Es una aplicación del principio de conservación y en conclusión es una forma divertida de volver a hacer en casa un laboratorio de física. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!